La abogada Tania Pastor aseguró de que El Salvador tiene que reestructurar la Constitución y bueno, esto implicaría muchas cosas, incluyendo la continuación del mandato del presidente Nayib Bukele. Bueno, aquí le voy a enseñar lo que ella dijo sobre este tema. También recomendó a algunos, algunos funcionarios de nuevas ideas, incluyendo diputados, que no se agarren de la imagen del presidente Bukele y que no vengan a decir de que si vos le decís algo a él, estás arruinando la imagen del presidente Nayib Bukele. Bueno, aquí le voy a enseñar el bombazo que les dejo ir y pues Tania Pastor ahí hablando lo correcto. Bueno, señores, vamos a hablar de eso, pero al final del video, porque ahorita le quiero enseñar, mi gente, algo que está haciendo tendencia ahorita en las redes sociales y es el despido. Bueno, no fue un despido, fue la humillación, o sea, literalmente fue la humillación en el cual un director de un canal de televisión despidió en vivo. Papayito, mira, nada de que te voy a mandar un texto, nada de que después que acabe el programa, en vivo, el vivo, el mismo director, se metió y le dijo, papayito, aquí es su último día. Bueno, aquí les voy a enseñar el video y la reacción del presentador. Bueno, para los que no lo conocen, pues yo primera vez que escucho de él, pero él es un conductor que se llama Gustavo Macalpín. Él trabaja en Canal 66 y pues durante su programa que se llama Ciudadano 2.0 había criticado, era la gobernadora. Ojo que aquí tiene un tema político, obviamente. Había criticado a la gobernadora Marina del Pilar Morena y por eso, bueno, para los que no la conocen, ella es la gobernadora de Baja California y México y pues la mujer del partido Morena, pues que es la de López Obrador y la de Claudia Shebun, la actual presidente de México. O sea, ya ustedes están viendo por dónde va la onda. Bueno, la cosa que el muchacho había hablado mal de ellos, o sea, una libertad de expresión que pues él quiso dar y por eso se metió el director y le dijo, hoy es tu último día. Y no, mírelo. ...lector general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvíderes. Licenciado, muy buenas noches. Mi querido licenciado Gustavo Macalpín, qué gusto saludarte. No, 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 el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetowski lo de... Sí, hemos platicado del doctor, pero bueno, yo creo que hay que platicar más, ¿verdad? No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpín. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Licenciado, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Igualmente. Gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa, la manera, doctor Cachetowski, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues, seguramente también, una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio. Jue Lule. O sea, ustedes vieron la reacción del men. O sea, fíjense de que, es que eso fue, eso fue un descaro que le hicieron al pobre. Que se vaya a YouTube, yo le recomiendo que se vaya a YouTube y ahí que le den la nuca a todos, que hable de todos ellos, que revele secretos. Pero mire cómo el director este se metió y le dijo, o sea, mira, vos ha hecho las cosas, o sea, lo llenó de premios, has hecho las cosas bien, sos un buen trabajador. Y después le dijo, pero te me vas. Mire, ¿por qué le enseño yo este tema? Porque mire, ¿cómo han criticado al Salvador? La comunidad internacional. Mire, ¿cómo han criticado al Salvador? Hasta tienen una asociación de idiotas dispuesto a superarse que se llama APES, que está ahí defendiendo los intereses de los periodistas, pero no hacen nada. Nada hacen, solo llorar. Y cómo la comunidad internacional empieza a decir, uy, no, la libertad de expresión del Salvador está en riesgo. Uy, no, ¿cómo tratan a los periodistas del Salvador? Uy, no, aquí caía. Y mire, ¿cuándo usted vio que en El Salvador pasó eso? Mire, si usted hubiese visto esto que acaba de ver, por eso que lo estoy enseñando, si usted lo hubiese visto en El Salvador, ahí sí yo te puedo decir, mira cómo están de fregadas las cosas en El Salvador, en el periodismo. Mira cómo el gobierno trata, trata, porque claramente usted puede ver que como estaba hablando del actual presidente, ¿verdad? Del partido de ella, claramente puede ver de que habló, el muchacho habló, marcaron el teléfono, le dijeron, mire señor director, si ahí dice la presidenta de México que si usted no despide a aquel, ya no le vamos a dar... Y el tipo, ¿qué es lo que hizo? Mire, ni le importó, ni le mandó un texto, ni lo dijo después del programa, ahí en vivo, porque todo es de esto, porque hasta lo llenó de premios, le dijo, mira vos sos aquí, sos excelente, has hecho un buen trabajo y todo, pero como de allá arriba viene la orden, ¡ja! Mire, eso está pasando en México, díganme en El Salvador si eso pasó, y allá no, allá nadie va a defender, nadie va a defender nada, mire, en El Salvador no tenemos ni un periodista preso, ni uno solo, ni uno solo, y mire las cosas que pasan en otros países, cercanos a El Salvador, y nadie dice nada, ¿a dónde está la libertad de expresión? Pues, dicen que vivimos en dictadura en El Salvador, y quien da orden, quien parece dar órdenes, o parecen dictadores, son otros, que claramente vos ves que le tocaron el partido política a la muchacha, le marca ahí para que lo despidan en vivo y que quede humillado, bueno, yo le recomiendo al periodista o el presentador que haga todo en YouTube y revele todo, que ahí le va a ir mejor. Bueno señores, pasemos de tema, entonces lo quería enseñar para que usted se dé cuenta, como en otros países si pasan las cosas, y la Comunidad Internacional no dice nada, pero El Salvador, mire, bueno, hablemos de Tana Pastora, entonces el cual pues habló de una reestructura a la Constitución, y también hizo un llamado, especialmente a los diputados, algunos diputados, porque mire, le voy a decir una cosa, no son todos los diputados, o sea, yo la verdad que he visto muchos diputados que se han comportado bien, pero he visto algunos diputados, sin decir nombres, que no, o sea, vos hablas de algo y allá te empiezan a decir acá, lo otro, y te empiezan, y empiezan con la paja, porque es una paja, que empiezan a ellos refugiarse en la imagen del presidente Bukele, y empiezan a decir, ay no, si me atacas a mí, atacas a la Bukele, y claramente nosotros nos damos cuenta de que la imagen del presidente Bukele está intacta, que eso no tiene nada que ver con otra cosa, pues, si es que los que se han comportado prepotentes son otros, el presidente Bukele educadamente ha dicho las cosas, pero los otros no, y no, mírela. ¿Usted cree que se debe hacer entonces esa reforma constitucional para cambiar el mecanismo de elección? No, por supuesto, pero no solo para eso, hay que reestructurar la Constitución completa, y a partir de ahí, adecuar todo el cuerpo secundario de leyes a esa nueva Constitución, porque lo que tenemos ahora es una Constitución de 40 años, con leyes anteriores a esa misma Constitución, es decir, tenemos leyes de más de 60 años también, que ni siquiera están adecuadas a esa Constitución de hace 40 años, entonces, ¿qué tenés, leyes anacrónicas? Una Constitución anacrónica, una Constitución que ya no te funciona. Yo entiendo que hay muchas personas que quizás sientan golpeada su imagen, que quieran cobijarse en la del presidente y asustar a la gente y decirle, si me atacan a mí, atacan al presidente, atacan al proyecto, no usemos al proyecto del presidente Bukele para cobijarnos cuando nuestra imagen no se ve bien, y no se ve bien porque nuestros actos no han sido los más correctos. Si yo quiero enmendarlo, todavía estoy a tiempo, tengo dos años y medio por delante en donde se puede hacer mucho trabajo de altura y de respeto, que no sea una retórica o una narrativa de insulto, de regaño, porque yo creo que la gente ya se dio cuenta de que no nos gusta que nos estén insultando ni regañando los funcionarios a los que ponemos en los cargos y que también a través de los impuestos se les pagan sus salarios. Entonces, es como, si esto sirve para mejorar la calidad de nuestros funcionarios, en buena hora, y yo creo que los funcionarios, en lugar de enojarse con la gente, deberían de ver cómo le saco algo positivo a esto que me está pasando. Bueno, ahí usted lo pudo ver, muy de acuerdo con ella. Hablemos de la Constitución, las leyes anacrónicas. Mire, yo, yo soy de las personas que, cambiemos ya eso, hombre. Ya, hombre, o sea, démosle vuelta a la Constitución. Mire, si algo funciona, ¿por qué no puedes seguir, hombre? Mire, yo siento de que deberíamos de cambiar. ¿Cuánto tiene? ¿Cuarenta años? Digo, cuarenta años. ¿Qué estaba haciendo usted hace cuarenta años, hombre? Desde la última vez que se actualizó la Constitución. ¿Por qué no hacemos otra? O sea, yo siempre soy de los que he pensado, si algo funciona, que continúe, hombre. Yo sé que el presidente Bukele ha dicho de que este es su último mandato y todo, pero deberíamos de cambiar eso. Y si la gente lo pide, que continúe, hombre. Siento que deberíamos de cambiar. Mire, yo estoy loco porque cambia la Constitución, hombre. O sea, todos juntos armemos una nueva entre todos, hombre. Armemos una nueva para cambiar un montón de cosas porque de qué, dígame usted, o sea, como ella bien lo dijo, de qué nos ha servido, pues, una Constitución que tiene cuarenta años desde la última vez que se actualizó, hombre. Entonces, yo siento que deberíamos de tener o hacer una nueva. Y yo siento de que si el presidente Bukele continúe y tiene el deseo, que continúe, hombre, porque yo siento que ella tiene razón de que las leyes que fueron creadas hace sesenta años no tienen mucho que ver con la actualización de hace cuarenta años de la Constitución. Entonces, estamos en ese tema, creo que estamos bien atrasados. Yo creo de que ya es hora, pues, ya es hora de que pongamos una nueva. O sea, siento yo, siento, o sea, yo honestamente estoy loca. A mí que me importa que diga los organismos internacionales. A mí que, mire, es que si está funcionando, debería de continuar, pues, lo que tenemos. Ahora, con lo de los diputados, bueno, ella no dijo los diputados, pero creo que todos sabemos a qué se refería. Es de que utilizan la imagen, pues, de ellos para, o del presidente Bukele, como para decir, mire, es que vos si me decís a mí y todo. Mire, yo siempre le he dicho a ustedes, y ella lo habló en el programa, que de hecho se lo dejo abajo para que usted lo vaya a ver. El presidente Nayib Bukele no necesita nombres o figuras. No necesita fulano de tal. Necesita diputados. Es que, mire, yo siempre le he dicho a usted, o a los diputados yo le he dicho, mire, nunca le pongan nombre a la silla donde ustedes están sentados. Si no, le hago una pregunta. Vaya, le hago una pregunta. ¿Usted cree que el presidente Nayib Bukele necesita a Rebeca Santos? Le estoy dando un ejemplo sencillo. ¿Usted cree que el presidente Nayib Bukele necesita a Rebeca Santos? ¿Necesita a Carlos Brooks? Estoy hablando de exdiputados que la gente no quiso y ya no siguieron, y algunos a Rebeca Santos la expulsaron. Dígame usted si el presidente Bukele los necesita. No los necesita. Porque tiene otros. O sea, me están entendiendo. Entonces, el presidente Bukele no necesita nombres o figuras o a fulano de tal. Necesita diputados. Y uno no puede venir a sentarse a una silla, a un furul, y empezar a decir prepotentemente, ah, no, mira, como yo soy la autoridad, como yo soy diputado, si vos me decís cosas a mí o me escribís algo en el Twitter, entonces vos estás llaneando la imagen del presidente Bukele. Cuando no, el presidente Bukele claramente dijo, no metan la mano al fuego por nadie. El presidente Nayib. Ahí tenía razón, pues. Ahí tenía razón. Entonces, el presidente Bukele no necesita el nombre y el apellido. Necesita diputados. O sea, como bien están esos ahí, que tienen que continuar para hacer el trabajo, porque para eso se les paga. Bueno, en las otras elecciones pueden estar otros. Y continúa la gobernabilidad de nuevas ideas. Y el presidente Bukele, porque él no necesita a fulano de tal. Necesita diputados. Bueno, Tania Pastor habló sobre que todavía le tienen. Mire, yo no le voy a decir nada más, pero con los que yo he tenido contacto, que personalmente los considero diputados humildes, porque yo tengo cuidado de quien yo me hago amigo y compañero. Tengo mucho cuidado. Y yo sí le puedo decir que tengo contacto con algunos diputados, no con todos, pero con los que yo tengo contacto, que son muy humildes y son de los que han querido transparencia siempre. Yo les he dicho a ellos, mire, por eso se lo quiero compartir. Yo les he dicho a ellos, mire, todavía están a tiempo porque se está manchando la imagen bastante por culpa de algunos, porque no todos los diputados tienen la culpa en este rollo. Créanme, no todos. Pero por culpa de uno, están manchando la imagen de todos. Y siempre les he dicho, están a tiempo de mejorar las cosas. Y me he dado cuenta que esos diputados no solamente han tenido humildad, pero ellos jamás los he escuchado yo decir nunca, nunca los he escuchado. Nunca he escuchado a esos diputados que yo más adelante, tal vez a los años diré los nombres, pero nunca los he escuchado a ellos decir si me atacas a mí, manchas la imagen del Bukele. Nunca. Pero sí he visto otros diputados prepotentes que ustedes ya saben quiénes son que empiezan a decir, ah, no, si me atacas, ahí estás dañando la imagen del Bukele porque yo soy proyecto Bukele, yo soy proyecto Nuevas Ideas. Mire, ahí yo puedo ver quién, qué diputado es humilde y quién no. Claramente, yo en todo este rollo me he dado cuenta. Y yo no, yo no le voy a decir nombres porque, ¿para qué? O sea, no sirve de nada eso. Pero sí me he dado cuenta diputados que han tenido un respeto y han estado ahí a la altura. Porque no son todos, en este rollo no son todos los diputados. Pero hay otros que empiezan, que se ponen así nerviosos y empiezan a decir, allá el periodista tantas veces, no, es que aquellos ganan más que otros. Y empiezan, brother, como que juez Lule, agarran otro. Entonces, la prepotencia de algunos me he dado cuenta que juez Lule. Entonces, parecieran que fuera tu tata o tu nana regañándote. O sea, ya estamos grandes, hombre, no necesitas a un diputado que venga a regañarte, a decir, no, es que mire, esto ya estoy lo otro. No, es que aquel periodista, como que si fuera tu tata y tu nana. No, eso es lo que no necesita el Salvador. El Salvador no quiere eso. Por eso que muchos están manchando su imagen. Pues, ¿por qué dijo el presidente Bukele con el pueblo salvadoreño? Humildad, dijo el presidente Bukele. Y peor, que te estén regañando cuando vos les estás pagando. porque están ganando de los impuestos del pueblo salvadoreño y todavía les están pagando y vienen a regañar y a regañar a la gente como que fueran tu tata y tu nana. Entonces, no, entonces, no, no, no se trata de cubrirse en la imagen del presidente Nayib Bukele. Es que hagan el trabajo así como lo venían haciendo, hombre, si venían bien. Entonces, yo, mi única recomendación para todos y para todos es que mejoren su imagen y que continúen. Tienen tiempo, tienen tiempo para mejorar la imagen, para trabajar por el pueblo salvadoreño, para continuar. O sea, hay tiempo, pero yo miro que siempre que salen a hablar o dan entrevistas, le embarran, hombre. Entonces, pero bueno, pueblo salvadoreño, déjenme saber usted qué opina. Ey, muchas gracias por haber visto este video. Y recuérdense una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el Señor. Gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.